Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a entrevistar a un arquitecto. Es amigo mío desde hace mucho tiempo y además es un artista. Así que vamos a la intro y después lo escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este video vamos a presentar a un arquitecto. Se llama Jorge Granata, es arquitecto de hace 22 años y trabaja en infraestructura escolar de la provincia. Es un amigo de hace mucho tiempo, un gran amigo y además es cantante. O sea, debería decir cantor, según dicen los criollos, pero cantante. Cantante de los buenos. Yo de hecho creo que lo conocí a partir de ir a verlo cantar una vez. Es arquitecto de profesión y cantante de afición, pero lo hace profesionalmente, lo hace como un profesional. Bueno, estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Cómo va todo? Bien, 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 claro. Tengo tres hijos, adolescentes, así que bueno, ha sido un desafío esto de trabajar en la casa, compartir las 24 horas con los chicos en la computadora y, bueno, mi otra ficción es cocinar. Así que hemos cocinado con mi hija menor bastante. Eso también es algo que me hubiera gustado hacer. Mirá vos, me ha encantado, me ha encantado. Sí, sí, me ha gustado mucho. Tiene cualidades para los dulces y todas esas cosas. Yo te digo que tendría que haber nacido en el nacimiento, para que todo el arte estuviera junto. Cierto, ¿no? Porque todas tus características van por ese lado, por lo artístico, hasta la cocina, ¿no? Porque también tiene de arte. Bien, contanos cómo fue que surgió tu vocación, cómo llegaste a ser arquitecto, ¿de dónde salió esa vocación y cómo la realizaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo se fue desarrollando esto? Bueno, cuando terminé el secundario me hicieron un test vocacional bastante amplio, que me daba por el lado de las humanísticas, era muy general. Así que el primer año, de hecho, empecé a estudiar comunicación social, pensando que era algo que me iba a gustar. No me gustó, siempre estuvo en mí la arquitectura, me gustaba el canto, empecé las dos carreras a la vez. Empecé canto en la UNC y arquitectura en la Mendoza. En el fondo tú querías ser cantante, más que arquitecto. Pero bueno, en mi casa el tema del canto no estaba bien visto, así que bueno, era visto como un hobby y me dejaban hacerlo como hobby. Así que tuve que abandonar la facultad de la Universidad de Música y seguí en la Mendoza. También me gustaba el diseño, me gustaba mucho el arte, siempre me gustó expresarme a través del arte. Y encontré que dentro del arte, la arquitectura era algo que me podía dejar un buen vivir y crear, crear cosas. Así que las casas para mí son más que un... Es una creación, es una especie de hijo, siempre les digo a mis clientes que es una especie de hijo que vamos madurando juntos y que lo trato de no imponer, sino más bien respetar y tratar de ver la mejor manera de que ellos vivan adentro de ese espacio, ¿no? Claro, claro. Hasta he diseñado muebles. Ah, eso no sabía, ¿designado muebles para las casas que construiste o has diseñado muebles aparte? Claro. No, no, no. He diseñado muebles para las casas que he construido. Mirá vos. Hay materias en el espacio que te encenan un poco a diseñar y te dan un poco la ergonometría y todo eso, así que no es tan raro. No a todos les gusta. Pero bueno, a mí es algo que me gusta mucho, me apasiona. Igual que crear ambientes. Así que también está dentro de mí. Perdón la ignorancia, ¿qué sería crear ambientes? Eh... Vos ves un espacio blanco, y bueno, yo quiero dar calidez, que tenga, que sea una oficina o un hogar, y bueno, con colores, muebles, detalles, logro eso. De hecho, bueno, me ha tocado remodelar oficinas de abogados, que es algo que no tengo mucha idea, pero, o sea, el oficio, digamos, y el carácter no tenía mucho que ver conmigo, el carácter de lo que hacen, tenía que ser algo muy... más bien serio, no sé. Y bueno, lo logré, quedaron muy bien las oficinas, y a la vez hacer una casa, a lo mejor, de gente que no vive como yo, o sea, que tiene otra forma de vivir. Entonces voy buscando la manera de que esa persona me vaya contando cómo vive o cómo le gustaría vivir, cómo protectar su vida, y intento hacer la casa para ellos, que no sea igual a la del vecino al lado, ¿no? Ah, mira vos, a mí es una cosa que me ha llamado la atención, no voy a decir nombres porque esto va a ser público, así que van a decir nombres, pero determinados arquitectos, que uno les ve el sello, vos ves el frente de la casa, y vos decís, esto lo hizo tal arquitecto, ¿no? Llama la atención, con mi esposa, por ahí nos pasamos, pasamos por un lugar, o vamos a una casa, y por primera vez decimos, ah, mirá, tiene pinta de haber sido hecho por, y normalmente se acierta, ¿no? No es que conozcamos a muchos arquitectos, pero a los arquitectos que algún arquitecto conocemos, vemos que hace siempre lo mismo, digamos. Bueno, de alguna forma es, el ego en el artista existe, entonces tratamos de hacer algo que nos reidentifique, teniendo en cuenta la persona que vive, o que no moleste a la forma o la funcionalidad, pero sí, tratamos de tener un estilo particular, no todos logramos que sea tan distintivo como a lo mejor Andía, o algún arquitecto como... ¿Quién me quiso decir? Bueno, no, pero es que él tiene un estilo bastante particular, o en España hay tantos arquitectos que tienen ese estilo particular y hacen cosas que no lo haría otra persona, ni tampoco tenemos los medios, esa es otra cosa que me tocó trabajar con medios, con recursos un poco menores, entonces hay que tener un poco más de creatividad capaz para que la plata rinda, ¿no? Claro, 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 porque eso también depende de... O sea, una de las cosas que te tenés que adaptar es la cantidad de dinero que tiene tu cliente, tu, no sé cómo se llama, cliente, ¿sí? Exactamente. Porque, bueno, si te toca un cliente como yo, más o menos alcanza para comprar los ladrillos y ya está, y resulta complicado, pero si tenés uno con buen poder adquisitivo, se puede jugar un poco más, me imagino. Se puede jugar un poco más. Siempre va a haber una persona que tenga más ideas que otras, pero sí, se puede jugar un poco más. También en escuelas, que es en lo que trabajo en La Mandana, que no sé si te lo había contado, en La Mandana trabajo en la Casa de Gobierno, en infraestructura escolar, y bueno, también tengo la posibilidad de hacer proyectos más grandes que no haría a diario. Vamos a ir poniendo, cuando edite el video, vamos a ir poniendo imágenes de las obras que has llevado adelante. No, imágenes. No queda en ningún lado grabado el tema de que tú la dices a la escuela, así que está bueno que lo pongas por ahí para que sepan, capaz que conocen la escuela y no saben qué paso, bueno, le hice todo. Qué bueno. Qué te iba a decir, y contame, bueno, una vez que te recibiste, cómo fuiste, fue evolucionando tu carrera hasta llegar a estar donde estabas y a hacer lo que haces. ¿Cómo fue? No sé si te contesté bien la primera pregunta, voy a tratar de resumirla. Siempre digo que cuando uno decide una carrera no tiene que fijarse mucho en las materias que tenga, sino en lo que va a hacer cuando se reciba. A mí me gustaba esto del artista, en general. Tenía matemáticas que a mí no me gustaban, mucha física que tampoco me gustaba, pero lo que más me gustaba era el arte. Entonces cuando salís, a eso va a colación, cuando salís estás muy crudo, porque vos como artista querés llevarte el mundo por delante y la gente no va a hacer un cuadro, o vos no vas a hacer un cuadro que vas a vender a la persona que quiera. Vos tenés que tener un cliente, buscarlo, de alguna forma tenés que buscarlo, y de otra manera tenés trámites que hacer para dejar al proyecto terminado, y después de que eso esté terminado, el trámite de ir todos los días para que el albañil, son tus manos, porque vos no haces nada. O sea, si lo haces, pensás, pero el que lo hace es otra persona. Esa es otra cosa en la que no todas las profesiones tienen. Dependemos de otro. El otro... Primero, lo que uno pensó, y el interactuar con el albañil, muchas veces es rico, porque él tiene la experiencia, y otras veces no tanto, porque tiene la tosudez de tener sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, ir interactuando y ser los ojos del cliente. Porque vos primero haces como un proyecto con la persona, le mostrás cómo va a quedar su casa, y después tenés que ir al terreno, y que el albañil entienda lo que tu cliente quiere y lo que vos querés. Entonces, interactuás con el albañil por los ojos del cliente, digamos. No sé si se entiende... Bien, bien, entiendo claramente. Es una tarea difícil. Es como que estás en medio de una cuestión que te tironean, para un lado o para otro, los gustos del cliente, las costumbres del albañil, el proyecto que vos tenés, tiene cierta complejidad. Claro, porque de repente tú pensás en una casa que tenga tales terminaciones, y bueno, todavía el albañil le pasa un presupuesto al propietario, y vos tenés que empezar a adecuarte un poco a ese... al gusto del propietario, a tu gusto, y a lo que le da el propietario el dinero, ¿no? O sea, que podríamos decir que la flexibilidad es una condición necesaria, además de lo artístico, ¿la flexibilidad es una condición necesaria para ser arquitecto? Definitivamente sí. No sé en otro país, no sé en otra relación. Creo que también tiene mucho de flexible, porque bueno, uno de los ejemplos que te voy a mandar para que los pongas son las remodelaciones. Me han tocado un montón de remodelaciones, y bueno, ahí como que ponés un poco más el énfasis, porque agarrás una casa y la tenés que ampliar, mejorar, refuncionalizar, y bueno, por más que cuenten con mucha plata, hay una base que tenés que respetar, y algo, una premisa donde tenés que pegar. Claro. Y en el medio está tu angusto, y lo que confía, la gente confía mucho en vos, como te decía recién, un cuadro puede salir muy caro, pero una casa va a salir mucho más cara, entonces, lo que confían en vos es mucho. O sea, que la confianza que se tiene que dar con el cliente es mucha, porque estás poniendo mucha plata en tus manos, o en tu criterio, mejor dicho, porque a lo mejor no soy yo el que lo va a hacer, pero sí el responsable. De hecho, somos responsables diez años, seguro, con nuestros bienes. Ah, o sea, responsable ante la ley, por ejemplo, por un defecto de construcción, que pudiera... Claro, que se caiga un techo, yo no firmo planos de estructuras, pero sí por el proyecto, la dirección técnica, esto es una cintura que hay que tener, y está bueno, está bueno, así que bueno, encontré en eso, y en el canto, y un poco en la cocina, lo que te decía del arte, que me terminó gustando, ¿no? A mí me gusta... Sí, claro que sí, a mí me gusta mucho YouTube, todo esto, y más, todo esto que surge acá para mis alumnos, surge por también mi gusto por YouTube, y estaría bueno que te armaras un... ¿Viste esos recetas de cocina en dos minutos? Que se graban, así, 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 que son cosas simples, ¿no? Pero que suelen ser interesantes, tienen mucho éxito en YouTube. Mirá vos, lo de la cocina, no se me había ocurrido a mí, yo sé que sos aficionado a cocina, y he probado las exquisites EGACs, pero no se me había ocurrido que también está vinculado... De hecho, salió porque me hubiera encantado tener herramientas de estudio, o sea, veo que hay gente que sabe pastelería, yo lo hago todo de onda, o bajo de YouTube, también recetas, pero veo gente que tiene, como yo, el estudio de la arquitectura, lo que estudié lo tienen como chef, y bueno, tienen más herramientas para moverse, hay cosas que no se pueden hacer, hay otras cosas que sí se pueden mezclar, como me pasa a mí con la profesión, o hasta con el canto, que soy más profesional, en eso soy muy aprendiz, y muy autodidacta, entonces, hago cosas que no están bien, cuando empecé a inventar. Pero así se inventan cosas que son un descubrimiento, de golpe sale una receta con tu nombre, porque... Claro, es que es muy chistoso, pero cuando hago, en mi casa se ríen porque no ha sido muchas recetas, sí sé lo básico, pero no me sale nunca igual. Claro. Bueno, mis hijos se ríen porque yo soy afecto a todo, como te digo, a YouTube, y miro, cuando tengo que cocinar, miro recetas por YouTube, y después apago, y termino haciendo lo que quiero, a veces me sale bien y a veces me sale mal, pero no, no es un gusto mío en la cocina, me gusta desde en cuando, pero ni una salada hago, así que... Bueno, y contame, hasta el momento, ¿siempre desarrollaste tu carrera de la misma manera o fuiste, por ejemplo, ¿cuánto hace que estás trabajando en infraestructura escolar? Hace 11 años. Hace 11 años, pero trabajo ahí. No, no, hubieron épocas duras que tuve que trabajar en el Easy, después trabajé vendiendo materiales de la construcción, hierro, trabajar en prear, siempre buscando algo fijo que me dejara seguir haciendo casas, porque era lo que más me gustaba, el proyecto, en realidad me gusta mucho proyectar, esa interacción con el cliente, buscar el cliente y tratar de entre él y la esposa, ver cómo viven con los hijos, cuántos hijos, cuál es la protección, darles el mejor proyecto que pueda, o sea, que puedan vivir de la mejor manera que a mí me parece que puede ser, ¿no? siempre interactuando con esto, siempre va a haber algo de imposición, porque a lo mejor me dicen una cocina, no, mira, la cocina tiene que estar dentro de todo acá, a mí me gusta esto, bueno, mira, pero mejor esto, o tiene que ventilar, bueno, hay reglas que hay que seguir, ¿no? Claro, claro, y el consejo de gente que sabe y que evita que los que no sabemos me estén mal la pata, porque por ahí uno dice, tiene una idea, pero esa idea es muy loca y no va a funcionar, y tiene que estar alguien que ponga una dosis de realidad, digamos. Claro, 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 exactamente. Así que bueno, qué sé todo, otra cosa, por ejemplo, hasta las rejas, diseñar rejas, que parece una tontera, pero trato de que sea un todo, ¿no? El mueble de la cocina, la mesa, si puedo diseñar citas y dar el presupuesto, lo hago. Mirá vos. Las rejas también son parte importante, a lo mejor hago un ventanal enorme, que queda al oeste y se ve la montaña, pero todo pone rejas y se ve horrible. Entonces bueno, todo debe pensar en unas rejas que estén buenas, que sean seguras, pero que no me mate lo primero que pensamos con el cliente. Claro, claro, claro. Mirá vos. ¿Se entiende? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que son cosas que uno, yo estoy aprendiendo mucho con estos videos, porque es ver la profesión de la otra persona desde la otra persona, porque uno tiene una visión desde aquí de lo que hace, por ejemplo, el primer video que grabamos es de un piloto de aviones. Uno del piloto de avión se acuerda cuando el avión se empieza a sacudir, se empieza a mover, o cuando el tipo te dice muy buenas tardes, señores pasajeros, señores pasajeros, nada, todo y la cosa, pero es lo único que sabes del piloto de avión. Y el tipo nos contaba, tipo, Jorge, que también se llama Jorge el piloto de avión, que nos contaba cómo es esto de toda la preparación previa que hay a un vuelo y todo eso, que uno no lo sabe, uno cree que el tipo se sube arriba del avión como si uno se sube arriba del auto y lo hace arrancar y vamos yendo. Y no, lleva una preparación muy importante. Algo así me pasa con los clientes, porque muchas veces no me ha pasado dos personas que dan una casa por, o sea, un mismo cliente, digamos, que ha dos casas. La mayoría, a veces es la primera vez, entonces, bueno, se van desayunando con todo esto de los trámites, de cómo llegar al fin, de cuánto puede dar a salirles, los préstamos entre medio que tienen que pedir, o cómo sacar plata de un lado y siempre les digo, bueno, busquen, yo lo que hago es la dirección y el proyecto. Entonces, busco, computo, computamos con otros profesionales los materiales y la persona se dedica. Yo puedo conseguirle lugares, pero el propietario compra los materiales. Y es tan tedioso para el, por lo menos para mí, yo hablo de mi caso como propietario de que a alguien ponerle, o sea, construir, para mí es tan, una cosa tan complicada, tan compleja las decisiones. Todo eso, que si yo pudiera agarrar y decir, bueno, señor, ¿cuánto me va a costar mi casa? Aquí tiene, tome, haga todo lo que tenga que hacer y no, o sea, solo reúnase conmigo para preguntarme alguna cosa, pero no quiero saber nada, no quiero estar ahí, no quiero interactuar con nada. Y hay gente, por otro lado, mi hermano, por ejemplo, mi hermano es, además él tiene habilidades y ese tipo de cosas que yo no tengo, habilidades prácticas, y entonces está metido permanentemente. Si ven, hay otro que le construye, él está ahí y está opinando y está, la verdad que para mí no existe. Me entero si se hacen algún lío después que lo hiciera. en fin, bueno, contame, contanos cómo es que transcurre en días normales, porque ahora estamos claramente, si usted está viendo por YouTube este video en 2025, sepa que estamos en 2020 y estamos encerrados en nuestra casa hace como 100 días, la mayoría de nosotros, y por una pandemia mundial, cosa que parece ciencia ficción, pero bueno, por eso le hago la pregunta que le hago. En un día, en una época normal, Jorge, ¿cómo se desarrolla tu día de trabajo? En la mañana veo que vas, tenés tarea fija, digamos, en la mañana, pero ¿cómo se desarrolla tu día? Claro, en la mañana tengo lo fijo y bueno, trato de pedir permisos para poder hacer trámites municipales y eso, que son solo en la mañana, y después, bueno, fines de semana o en las tardes, me junto con los clientes para desarrollar el proyecto o los proyectos que me salgan, en el día diseño y después, cuando empiezo hago, por ejemplo, una obra, en las siestas voy a la obra. Siempre me manejo por teléfono con los albañiles en la mañana hasta que vengo a la siesta y ellos ya saben que dos, tres, cuatro de la tarde voy a estar disponible, entonces, en ese momento, a veces me hacen preguntas por teléfono y si no, a esa hora voy a la obra y vemos todo lo que hay para ver por día. Obras más complejas requieren que batan todos los días y obras más fáciles requieren que batan tres veces por semana, algo así. Bien. Eso depende de mi costo, mis honorarios y lo que va a cobrarle a la persona, ¿no? Ajá, ajá. Y en ese trabajo diario... Si fuera una casa donde tuviera que estar todo el tiempo y comprando, sería el sueño, pero sería más caro para el cliente. Claro. En ese transcurso de tu vida diaria, me gustaría, para ponerle una dosis de realidad a los chicos, que nos cuentes cuáles son tus vivencias diarias, tus desafíos diarios, los conflictos que te toca vivir, algo más o menos has dicho, y las cosas lindas de la profesión, las cosas feas, las cosas lindas, en un día de trabajo, en una semana de trabajo, en un mes de trabajo, no sé, no sabría conceptualizarlo en cuanto a cantidad de tiempo, pero sí que los chicos que no ven sepan con qué se van a enfrentar el día que quieran ejercer la profesión, porque uno tiene una idea hasta romántica de la profesión que elige, y después las cosas en la práctica son muy diferentes, algunas son mejores de las que uno soñó, y otras son peores de las que soñó. Sí, seguramente, yo creo que lo peor que me puede pasar es trabajar con gente en la que no confío, si tuviera un cliente que pone su mano de obra y yo no la conozco, no sé si haría una obra, no sé, me ha pasado con mi gente, con la gente que yo pongo, no estar cómodo, entonces, bueno, tener que desarrollar, por ejemplo, tengo tres chicos y voy a buscarlos, los llevo a sus cosas, y en termino hablo por teléfono, con el albañilo, con el propietario, busco los materiales, los mejores precios, y todo eso y de repente tener a alguien que no va a hacer las cosas como vos pensás que las va a hacer y ya lo vas viendo o cada vez vas viendo que va a ser peor, es una situación bastante incómoda y muy desagradable porque el que te va a poner los peros y con el que vas a ser responsable es con el propietario que está poniendo la plata, ni más ni menos, entonces, eso es una de las partes feas, tener que confiar en alguien que no, o un carpintero, yo puedo pensar una puerta hermosa y de repente el carpintero cuando la deba queda mal y le salió un montón de plata al propietario y no siempre se dan cuenta, ¿no? hasta que después pasa el tiempo y, o sea, yo tengo que ser el veedor porque a lo mejor el hombre se da cuenta recién cuando se cambió y yo un mes viviendo, así que tengo que estar como previendo eso y verla en el momento que va a funcionar, que va a andar bien, en que va a tener buena vejez, el tratamiento que le van a dar a las paredes y todo eso. Lo bueno es que esta interacción con el socio y poder darle a una persona una mejor forma de vivir ni hablar, ni hablar. Tuve un cliente que una de las casas que te veía mandar, un abogado, un juez muy renombrado, que me decía yo creo que la mejor propaganda que podés tener vos es una linda casa, ni fastuosa, ni nada, una casa que sirva de ejemplo, entonces muchas veces vengo a mi casa y les muestro mi casa a los clientes, mirá al nivel de confianza que tengamos, ¿no? hasta ese punto. Mi mujer se pone como loca y ordena todo y me dice no vayas a traer a nadie sin avisarme o no lo vas a usar por tal lado, entonces bueno, lo voy mostrando mi manera de vivir que no tiene por qué ser la misma pero bueno, para que se diera despacio y eso, entonces después ver la obra terminada y que el hombre la haga suda, la familia la haga suda, ponga su lámpara, su cuadro y la viva y se junta con amigos es una satisfacción enorme, me encanta, es muy lindo, es como hacer una buena torta o cantar una buena canción. Fantástico, escúchame, otra cosita y ya para ir cerrando, no sé que Zoom nos deje sin terminar, si vos, sobre todo por tu experiencia de que te gusta tanto lo artístico y que en el principio dijiste yo me había anotado en canto y tuve que dejarlo, si vos te toca hablarle a un chico como los que nos van a estar escuchando, chicos de 17 años que están decidiendo su futuro, ¿qué les dirías respecto a esto, a esto de la elección de la carrera, si tienen esta onda artística, ¿qué mensaje les darías? que sigan sus sueños, que sigan sus sueños, estoy convencido y cada vez estoy más convencido de que esto de hacer una carrera porque te va a dejar plata está mal, porque si vos haces algo que no te gusta no te va a dejar plata y no te va a hacer vivir feliz, creo que lo que tenés que hacer es lo que te gusta y perseguir tu sueño, si te gusta cantar, hacelo, y si te gusta la arquitectura hacelo, y si te gusta no sé, la cocina también hacelo, en mi época no era muy común ser chef, así que no estuvo entre mis posibilidades, pero a lo mejor lo hubiera estudiado, como estudié canto, me hubiera encantado tener esa apertura de poder estudiar lo que yo quisiera y bueno, de alguna forma ahora lo estoy haciendo, así que le diría que que busque bien, que se busque y que haga lo que quiera. Además, qué bueno, esto nunca es tarde para hacer lo que verdaderamente te gusta, a lo mejor el canto no fue la primera opción de lo profesional, pero después terminaste haciéndolo por gusto, por placer y muy bien y muy lindo, entonces no es que elegiste mal o fuiste a una carrera que no era tu primera opción y ya está, ya fracasó todo, no, no fracasó nada, así que siempre podés volver a tu primer amor. Creo que si estás, de hecho, haciendo algo de lo que te gusta puedes encontrar la manera de ser feliz con eso, obviamente va, va, muchos pesan ahora, mi hijo, tengo un hijo de 17 que también está en lo mismo y dice, bueno, puedes estudiar algo que me dejes plata, hacé algo que te guste, porque eso te va a dejar plata, sería el revés, digamos. Mirá, una de las entrevistas que tuvimos esta mañana era con un docente amigo y él terminó esta última parte de la charla diciendo, hacé lo que te apasione hacer, lo que te cause esa pasión, te despierte esa pasión, porque eso en definitiva es lo que te hace feliz, el dinero ayuda y por ahí uno cuando yo soy docente y por ahí hemos tenido, ahora estamos, gracias a Dios, en una época, yo estuve en una época buena, pero ha habido épocas durísimas y me cuestionaba si por qué no estudié otras cosas, yo tenía capacidades para hacer cuestiones técnicas y qué sé yo, y no, esto es lo que me ha gustado, es la pasión, este es lo que, inclusive, mirá, muchos me han dicho, por qué no probaste en la universidad, probé en varios institutos terciarios y no, a mí lo que me gusta es la secundaria, he dado clases en primaria y a mí lo que me gusta es la secundaria y te dicen, ¿cómo, cómo aguantan los adolescentes? No, me encanta, la paso bien, en fin, bueno, muchísimas gracias. Yo he sido uno de los que, no sé si puedo dar clases, no, no, un gusto, y eso, que apagan sus sueños, me alegro. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, bueno, ahora yo voy a cortar la grabación y mientras Zoom nos deje, nos despedimos después en forma más privada, pero muchas gracias, te agradezco en nombre de los chicos que están ahí, que nos están viendo y que para ellos es muy valioso este aporte tuyo. muchas gracias, un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Gracias por ver el video.